No me arrepiento porque Esta vida es loca, loca, loca y lo sabes bien Toma lo que quieras, pero la vez me quieras Pero que toma lo que quieras y si te hace falta Tómalo una vez y otra vez y otra vez Y te digo así como Esa es la nena que me envenena Esa es la nena que me envenena y me gusta más Y dale palombo a eso Más linda que aprisioname y acaríciame, lele Acaríciame, acaríciame, acaríciame Y tu cintura me vuelve loco Pero que dame suavecito, palito, nene Que si no, no, no me quieres, ¿quién me va a querer? Y, para que tengas Y, para que tengas Tome suavecito, tengas nueva Y, para que tengas ¡Gracias!